Tenemos saludos, tenemos muchísimos saludos Nos están llegando varios saludos, hombres están reportando de la Unión Americana Por ahí si los días no los digo, tú llaméatela pero eso querés Bueno pues, nos vamos micha y micha dijera que él Bueno, primeramente vamos a aguantar el corrido de Macario Delgado para el jefe Eric Delgado dedicado Muy bien, ahorita vamos a hablar de eso, ya viene lo bueno, ya viene lo bueno También saludos para Bernardo Arroyo, Enrique García, Emiliano Delgado Saludos a Teófilo Delgado en Perros, California Dedicar una canción, saludos a Efraín Delgado, Alonso Delgado, Santos Delgado de California De Califas, allá saludos, saludos a Mario Valentín, Juan Valentín, Gabriel Reyes, Lucio Marchand de Tuzla Cuevillas Saludos a Simón Delgado de New York, saludos al amigo Gerardo Valentín en Azusa, California Saludos a Adalberto Hernández en Zacatecas Ándale, hasta Zacatecas, saludos El amigo Abel Marchand, Ricardo Marchand, Rey Marchand, Agustín Marchand Berta Arroyo, Samuel Marchand y Chabela Olivares y Sabina Marchand de parte de Macario Delgado Muy bien, eso es parte de los saludos que tenemos ¿Tienes más saludos por ahí, Martín? Claro que sí, rápidamente les vamos a decir saludos para allá, para Nieves Beltrán, para Eliezar Marchand, para Marcelo Marchand y para todos los Marchand que nos están viendo allá en Michigan, en toda la Unión Americana, por supuesto Si hay problemas en vivo, en la transmisión, se va a subir de nueva cuenta, para que mañana usted lo vea y vean sus saludos, así como sus temas Por acá también tengo otros saludos, saludos para Gaby Baena, para Teresa Delgado, para Marisela Delgado, para Graciela Delgado, para Lorena Delgado, para Jennifer Delgado, para Emiliano Delgado Jr. Y para Nicolás Delgado, hasta allá, hasta California nos están viendo César, gracias a la gente de California Muy bien, tenemos más, tenemos más, saludos para Javier Delgado, Carmelo Delgado en Chicago, saludos para el amigo José Reyes del estado de Durango, allá Teresa Bustos del estado de Coahuila, saludos Para Nana Marchand y esposo Miguel Gama en Ausa, California y también para saludos al amigo Hugo Carreto de Michigan, saludos a Stephanie Delgado Y ¿Qué le dice ahí Delgado y esposa? Olivia Olivares Olivia Olivares, ahí está, muy bien De parte de su esposo Macario Delgado De parte de Macario Delgado Marchand, muy bien, Bertín dice saludos para Jorge Durán de California, de parte de Macario Delgado Marchand También dice Bertín amigo, saludos para Miguel Hernández de la masa de Asusa, California y para Pedro Valentín, Richo Valentín, Tanis Valentín, Ricardo Valentín, saludos a Bertine Bueno, pues buenas tardes, buenas noches, por favor, dice no se te olvide mandar para Margarito Music del estado de Sinaloa, Jorge Durán de California Por favor y un saludo para mis ahijados, Nana Marchand de Chicago y Chanin, Chanido Díaz y Juan Valentín, por favor amigo Bertín Claro que sí, ya lo dijo mi compadre, que para eso se pinta solo, yo quiero darte las gracias César porque pues te invitamos y aquí estás, lo habíamos dicho en las redes sociales Muchos no creían que me iba a acompañar aquí hoy este día y de verdad, de verdad gracias, pues te volaste la barda, de verdad mis gracias de todo corazón Yo te lo agradezco infinitamente César por estarnos acompañando en este tema especial para Comando Norteño, este concierto virtual Muy bien, pues gracias por tomarnos en cuenta, el agradecimiento es mutuo, Bertín, muchísimas gracias a los amigos que integran la agrupación Comando Norteño Pero bueno, esto ya me está inquietando desde hace un momento, solamente que queríamos hacerlo un poquito en emoción, en suspenso Pero quisiera que me platicaras acerca de este corrido que hoy oficialmente en tu página o en la página del grupo van a presenciar Háblame del corrido de Macario Delgado, a ver cómo va, cómo se desarrolla la historia de ese corrido Bueno pues este corrido, este corrido por ahí me lo mandaron, verdad, prácticamente se dieron las cosas Fue, pues en uno de tantos contratos que te hacen musicalmente las personas cuando gustan de tu música Tenerla en sus fiestas, pues me dijeron, oye este, te pido de favor, cuando vayas a esta fiesta, pues tócame este corrido Lo grabamos así, aquí con los muchachos ensayamos una vez nada más Y lo sacamos sin querer, queriendo como dijera el chavo locho Por ahí estuvimos en una fiesta de mi gran amigo Lupe, Lupe Delgado Marcha, no nos va a dejar mentir Pues ahí tocamos el video, lo subimos a las redes sociales y gustó mucho, gustó mucho a la gente Y pues de ahí vino, ahí empezó, ahí empezó esta historia, pues hablando con la persona, el compositor Misael Hernández, él es un joven muy talentoso de Tijuana, radica en Tijuana Nos pusimos en contacto con el del corrido, por supuesto Macario Delgado Marchal, le gustó el proyecto Y así salieron las cosas y estamos en el lugar donde se grabó el video Muy bien, estamos en el lugar donde se grabó el video ¿Cuántas reproducciones ya llevan? ¿Cuántos ya seguidores a través de ese video? Que es el corrido del amigo Macario Delgado Bueno, pues ya le está llegando ahorita, bendito sea Dios, en YouTube Le está pegando casi ya las 1700 visitas No sé si sea poco o sea mucho, porque también se subió en Face Y eso fue lo que le quitó, por supuesto Pero en lo que sean las dos redes sociales ha funcionado Exactamente, dos veces se promocionó Pero, pero, este, juntando las otras yo pienso que ya le estará pegando a las 3000 visitas Muy bien Menos del mes Menos del mes Bueno, pues eso sí quiere decir que este corrido gustó El compositor me decía, es originario de dónde, nombre Es, es, es de Sinaloa, Sinaloa radica en Ciudad Juárez Muy bien, bueno, ¿dónde podemos ver el video? O sea, hay que decirlo de manera explícita Para que la gente que nos esté viendo a través de las redes sociales Pues ya pueda escucharlo, pueda oírlo Y naturalmente, pues, las contrataciones también de Comando Norteño Dónde van a estar, dónde se van a presentar Primeramente, ¿dónde podemos ver el video? Bueno, el video lo pueden ver, por supuesto, en las plataformas de Comando Norteño En Facebook, Comando Norteño de Salostot Guerrero Por supuesto, ahora comandado por su amigo Bertín Carreño Jr. En YouTube, también pueden ver el video Y lo pueden bajar, ya se subió también el tema Para que bajen el tema sin ningún costo No lo quisimos subir en las otras plataformas Para que no hubiera problema de que era esto, aquello Hay que se vaya gratis Lo que queremos es que la gente escuche al grupo Y por supuesto, este gran corrido Porque por lo regular Pensamos que por el norte están los mejores corridos De aquellos, de balazos No, no, es un corrido muy bonito Que pues, que ha gustado, bendito sea Dios A la gente que lo ha escuchado Y por supuesto, el apoyo lo hemos tenido Muy bien, bueno, pues el apoyo lo han tenido Quiere decir que el corrido ha gustado Y naturalmente, pues le mandamos ahí el saludo Para quien fue creado este corrido Que nos esté viendo Allá para el mero jefazo Dice por allá Para el amigo que nos está viendo Que lleva por nombre El corrido, el corrido es el Macario Delgado El corrido de Macario Delgado Así es Muy bien, pues vamos a presentarlo ¿Lo tocamos de una vez? Pues de una vez De una vez, de una vez Ya lo dejamos mucho suspenso Se va a bailar Ya si tienen ahí a un ladito Pues una cervecita, un traguito Pues de una vez, luego, luego Para ahora sí que aplacar Esta calor que está haciendo aquí En el Parque Acuático San Juan de Agua Así que, les dejamos con el corrido De Macario Delgado Claro que sí Y lo quiero dejar con mucho cariño Para allá, para el jefe Eric Delgado Ándale viejo Es el corrido De Macario Delgado Suena así Comando Norteño Y arriba Guerrero Paisano No seamos que Voy a cantar un corrido Para un gallito muy fino Del estado de Guerrero Del rancho Tus placuillas Y a destacarlo Delgado Su crianza fue muy bonita En la Baja California En el Merito Tijuana Paseándose en un Mercedes Con diferente muchacha Delgado marcha De sangre Buena familia que carga Lo miran en Ensenada Junto a Armilo Valentín Francisco Villa Colonia Mucho dinero hay que gastar Como una super del once El muchacho que se carga Y el saludo va hasta A la Unión Americana Puro Delgado Marchand viejo ¡Ay no más! Y arriba Cusca Cuevías El celular ya sonando El trabajo está llamando Y una Cherokee del año En la garita cruzando Por allá en San Isidro Por ahí se cruza por ratos Ya me voy Ya me despido Para Los Ángeles voy Ahí me espera mi familia Que les tengo mucho amor Ellos son lo primordial La razón por la que soy De aquí les mando un saludo A los que están en la cárcel Es ambientada en Sisi Del condado de San Diego Vieran que bien la recuerdo También fui su prisionero En la Baja California En el Merito Tijuana Paseándose en un Mercedes Con diferente muchacha Delgado marchando de sangre Buena familia que carga ¡Suénale! ¡Ahí la va compa! Macario Delgado Hasta el Estado de Michigan ¡Eso viejo! Gracias por los aplausos Gracias por los aplausos Órale pues Muy bien Fuerte 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 los aplausos Ahí está ese corridazo Macario Delgado Muy bueno eh Muy bueno Para echarse unas frías Con este calor No hombre Total No estamos a nivel de las 10 Amanecerse Viernes y hoy toca Hoy toca Desvelarse Con comando Desvelarse Echar una bailada Muever el bote Bueno en fin Por favor a ver allá Compa Javier Atiéndeme aquí a la gente Traes un refresquito Aquí a César Hombre Que se vea que los atendemos bonito Ya no hay refresco Como dice mi rancho Para que no nos vayamos hablando Para que no nos vayamos hablando Mira si me dieron un refresco A los chavos del grupo Hombre A los del grupo Bueno más Los veo medio apagadones ahorita Vamos a romper el hielo A ver Bertín tú que los conoces Aquí a todos los integrantes ¿Quién es el más puntual del grupo? Ah tú ya lo sabes Lo viste Acá atrás en la batería Ah es el más puntual El más puntual El gordo ¿Quién es el más galán del grupo? A ver A ver ¿Quién es el más galán? A ver ¿Quién es el más galán? El jefe El del bajo Sí Luego se ve Tiene el bigote De tu cara en Tijuana Eso Órale Muy bien Ahí está No de verdad Pues bien contento De que me están apoyando Acá mis compadres El señor Hermeneguito Galván Perdón Con sus dos cachorros Aquí a los lados Y pues aquí andamos El comando orteño Haciendo ruido Muy bien De eso se trata Pues que te parece Vamos a seguir con música Vamos a ponerlos a bailar Las damos de aquí a bailar Pues algo que traes En el repertorio Amplio y extenso De comando orteño Vamos adelante Vamos a regalar algo Para que se muevan y bailen El que no baila Paga las cheves Y los refrescos Para las suegras Que están ahí en casa Que están aquí Que se la pasan Bla 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 Ahora que los músicos No tenemos chama Dice así El wiri wiri ¡Hey! Ahí nomás A los caballos chiquititas Quizá que la baila No se aguanta Copa Lupe Yo ya me estoy enfadando De tanto estar aguantando La carrera de mi vieja Y los brindos de mi vieja Yo ya me estoy enfadando De tanto estar aguantando La carrera de mi suegra Y los brindos de mi vieja Y que vete ya Aunque sea el trase entero Porque ya Porque ya se acabó el dinero Y que vete ya Aunque sea de paletero Y no estés Con la bola de musiquero Si que bla 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 Que wiri 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 Que bla 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 Que wiri 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 Que bla 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 Que wiri 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 Que bla 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 Que wiri 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 ¡Ay, ay, ay, suegra! Pura bla 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 Y me acuerdo declared a bailar Con Mundoń Estoy bien desesperado y no sé qué voy a hacer Mi familia está pidiendo que ella quiera comer Estoy bien desesperado y no sé qué voy a hacer Mi familia está pidiendo que ella quiera comer Y que vete ya, a ver si tú te haces empleo Porque ya, porque ya sé que es un dinero Y que vete ya, aunque sea de paletero Y no estés con la bola de musiqueros Y que bla bla bla, que guiri 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 Que bla 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 bla, que guiri 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 Que bla bla bla, que guiri 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 Que bla 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 bla, que guiri 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 Y así se baila en Michigan, en Chicago, en Los Ángeles En Nueva York, en California Y que bla 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 Que guiri guiri guiri, que bla 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 Que guiri guiri guiri, que bla 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 Que guiri guiri guiri, que bla 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 Guiri, guiri, guiri Sa, sa Se va Hoy nomás Aplausos porque están bailando Oh, fuerte aplauso, fuerte aplauso Porque están bailando Muy bien Ahora aquí desde backstage Estamos detrás de cámara, saludos a toda la gente Qué bueno que nos siguen aquí Acompañando a través de la página De Comando Norteño de Salosto Guerrero Seguimos seguidos amigos de César Mujica Gracias por la invitación y gracias que nos estén viendo Ya lo saben, pueden encontrar A Comando Norteño en las diferentes Plataformas, en las redes sociales